En este caso, el video muestra el final de esta pesadilla. Las corridas, la desesperación, después de haber vivido momentos de pánico. Porque los delincuentes no se conforman con robar, amenazar, sino que además disparan, gatillan. Y acá, la etapa final, el después de la odisea. En el medio, una mujer embarazada. Diego, el papá, Romina, que sufren, que padecen la delincuencia. Todo en un intento de robo de la camioneta. Y delincuentes que, digo, son capaces, insisto, de no solamente amenazar, verduriar, sino disparar y gatillar, sabiendo claramente que esta mujer está embarazada. Ahí bajan, otro chico en la imagen. Estado de desesperación que empezamos a reconstruir con esta historia y, sobre todo, Milba, preocupados para saber cómo impactó este caso. ¿Por qué te lo cuento? Porque hace dos días mostramos la imagen, ¿te acordás?, de un delivery venezolano asaltado en José León Suárez. Sí. Cuando estaba a punto de ser papá, la esposa que está, y voy a decir ya en pasado, estaba embarazada, perdió el bebé producto del shock de enterarse y dice que su marido fue víctima del robo de la moto, que era su única herramienta de trabajo. Ahora la preocupación es el estado de salud de la mujer. Claro, porque además, en este caso, esta mamá estaba atravesando las últimas semanas de su embarazo y estamos en vivo con Fernando Menéndez para conocer en Munro. Está internada allí en una clínica. ¿Cuál es el estado de salud, Fer, de esta mujer? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Vamos a contarles. En realidad estábamos esperando que llegue Diego, que es el esposo de Romina, esta mujer embarazada, que tenía turno programada para hoy, una cesárea para tener a Lionel. Imagínense, ¿por qué? Para hoy, para hoy. Y anoche, anoche era apuntada con un revólver, se interpone su hijo de 14 años, tienen cinco hijos, se habían vuelto de un día a la pileta. Los chicos estaban cansados, pero felices, algunos llegaban durmiendo, tienen en escalera desde los 5 hasta los 19 años, la más grande, 19, les echa agua hirviendo, agua caliente a los delincuentes. Mirá. Todo para defender a la madre. Diego se escapa en un momento con el nene de 10 en la mano, otro de 7 se quedó en el auto. Una pesadilla para todos, para toda esta familia que hoy, Diego, más temprano, nos decía, a mí y a mi familia nos salvó Dios, porque gatillaron y dispararon. Él llegó a contar hasta 5 veces. E incluso bastante cerca, a 3, 4 metros de distancia, a la mujer le apuntaron a la panza, el hijo se interpone, entra en lucha cuerpo a cuerpo con el delincuente. Jóvenes todos, ¿eh? El más grande es el que quedó en el auto, el resto de la banda entre 16, 17 y 18 años, no más. Realmente una locura total. Estamos esperando por la llegada del matrimonio. Ella está bien, pero claro, anoche tenía 200 de glucemia, tenía hipertensión, no está en condiciones. Te juro, Fer, que te escuchamos y no nos alcanza para entender el relato. O sea, chicos apuntados, delincuentes que no le importaba y apuntaban la panza de una mujer que tenía hoy cesárea programada para parir. Toda una familia defendiendo a esa mamá. Explícame cómo se sale de esos traumas y hasta dónde van, no hay límite. Todo lo que estás contando, a medida que pensás en el relato, está peor. Es cada vez más horroroso. Sí, es lo que nos decía hoy Diego, ¿no? Es muy triste la situación porque, por un lado, digo, nos decía más temprano, hice todo lo posible para defender a mi familia hasta donde pude, porque la verdad, claro, imagínate, cinco chicos desmadrados, la mujer embarazada, uno de los delincuentes al grito de abrime, abrime, apuntándole a la panza, el chico que se interpone, se trenzan a las trompadas, un vecino que activa la alarma. Claro. Bueno, más temprano hablamos con Diego, con el papá de los chicos y el esposo de Romina. Lamentablemente fue muy feo. Nosotros veníamos de la pileta a pasar un día lindo en familia en la pileta. Estaciono la camioneta arriba de la vereda, se bajan dos de los nenes míos, me bajo yo, y en un segundo aparece un 206, 208, tira el freno de mano y se bajan cinco personas. Pero estaban armadas mal, mal, mal armadas. Ahí, mis señoras, le pego el dito que se meta para adentro con los chicos, entonces se quieren meter a casa, los otros tres chorros, van por la trompa de la camioneta y se quieren meter adentro de mi casa. Yo manoteo al otro nene de 10 años y salgo corriendo para la esquina. Querían entrar a casa. Algo se querían llevar, lo que sean se querían llevar. Y ahí el enemigo de 14 años la corre a mi señora para el costado y se empieza a agarrar la trompada con el chorro. Cuando le pone el arma en la panza a mi señora, le gatilla porque le tira y se traba, ahí el enemigo la corre a mi señora y se agarra una trompada del nene de 14 mío con el chorro ahí en la puerta, con los dos. A mí me salvó Dios, a mí y a mi familia nos salvó Dios. Porque no hay ninguna lógica que se explique que estando yo acá y el chabón a 5 metros me tire tres tiros y no me pe. Fer, ayúdame que estás desde temprano después de escuchar el dramático testimonio de Diego. A ver, porque el video, a diferencia de otros casos que muestra toda la secuencia, lo importante es tu relato. Lo que vemos en el video, como lo explicamos al principio, o sea, el final de la pesadilla, ¿cuántos iban adentro del coche para quedar en claro? Iban en principio, por lo que nos cuenta Diego, cinco delincuentes, cuatro que bajan, todos armados, uno que se queda de campana, el que sale corriendo es Diego con el hijo, el que se ve ahí fuera del cuadro. Claro, después el resto ocurre fuera de lo que puede llegar a captar el campo de la Cámara de Seguridad, que es la única que hay en la cuadra. Claro, había otras, pero apuntaban para otro lado, algunas que no graban. Pero esto ocurrió ayer a las 9 de la noche, aproximadamente, cuando toda esta familia volvía de todo un día. Diego trabaja en las 63, horario nocturno, terminó en las 8 de la mañana y dijo, nos vamos todos, le hacemos frente a la ola de calor. Y bueno, claro, lo que menos se imaginaba, aparte imagínense, muchos de los chicos llegan dormidos después de todo un día, de pileta, de actividad. Fer, la reacción de los hijos, ¿no? De poder proteger a su mamá, o sea, hay un nene que se va con el papá, pero hay uno que se interpone entre el delincuente, la pistola, su mamá y su hermanito por nacer. Hay otra que contaste de las hijas que le tira agua caliente, supongo que de un termo, ¿no? Que le tiene que haber quedado el agua hirviendo o caliente del termo. Digo, es una situación extremadamente violenta y a esta hora realmente no estamos hablando de asesinados, de casualidad, porque estaban armados, gatillaron, no sé si no tenían balas, no salió, no sé, pero podría haber sido un desastre, un desastre de verdad. Es que, Milba, hubo disparos, hubo disparos, Diego llegó a contar cinco. Hablamos con otros vecinos y, digamos, no llegaron a escuchar, se escuchaban más los gritos y la desesperación de toda esta familia. El papá de Diego vive al lado, estaba en la terraza, cuando sale y les grita, también le disparan a él. Realmente, toda una situación, una locura total, una situación totalmente descontrolada y no se llevaron el auto, nada más que porque Diego, es decir, en el momento en que son sorprendidos por los delincuentes, estaban bajando los bolsos de la parte trasera del baúl con la luneta abierta, es de las camionetas que, digamos, la luneta se levanta y quedó el juego de llaves ahí. Por eso no se llevaron el auto, porque no la encontraban. Estaba atrás. hicieron entrar a la casa y estaba atrás, claro, entonces, pero además que había quedado el nene de siete refugiado en el auto. Y el auto que vemos... Cuidando su celular, dice, pero todos aterrados. Fer, para volver al video, porque justamente es importante tu relato, el de Diego la víctima, lo que vemos estacionar es la camioneta Zafira de ellos, ¿correcto? De la familia. Lo que no vemos en cuadros... El primero se ve en el cuadro que detiene, claro, el primero detiene el auto y después finalmente pasa porque lo estaciona sobre la vereda. Tal cual. ¿Quién baja corriendo? ¿El hijo de 14 ahí? No, ese es Diego con el hijo, hasta donde sabemos. ¿Qué es lo que él cuenta? Agarra a su hijo de 10, imagínate, claro, entre 5 no sabés a quién agarrar. ¿Qué es esperar? Y en una situación semejante. La mamá con otros, bueno, la más grande con el termo con el aburrimiento que quiere decir que se le hace a uno de los delincuentes para meter a la mamá. ¿Y los chorros fuera de plano o adelante? Y los chorros adelante fuera de plano. Ahora entendemos, perfecto. Los cuatro que bajan armados, digamos, con una violencia realmente inusitada, ¿no? Para esta familia que, bueno, se defendió cuerpo a cuerpo, le hicieron, le presentaron batallas realmente a los delincuentes para defender sobre todo a la mamá. El bebé por nacer. El hermanito y su mamá. Está bien, afortunadamente. Lionel está bien, pero claro, ella, bueno, por eso, estamos esperando que lleguen desde Villa Madero. Hablamos con Diego hace un rato, nos dijo que estaban en camino. La idea era, obviamente, en principio, estabilizarla, bajarle la presión, bajarle el nivel de azúcar, porque en esas condiciones, lógicamente, no puede tener familia. Pero, afortunadamente, Lionel está bien y esperan, bueno, que nazcan las próximas horas, ¿no? En medio de tanta violencia y tanta muerte, bueno, la esperanza de esta nueva vida y un nuevo integrante para la familia. Hablamos también más temprano con el papá de Diego, que también fue testigo de todo, incluso, bueno, víctima, ¿no? Víctima, le tiraron. A él también, incluso, le apuntaron y le dispararon. Todos armados, armados a todos los dientes. y la apuntan a mi hijo, y la apuntan a mi hijo, el nene sale, sale mi hijo para corriendo con una banqueta que traía la pileta y, bueno, ahí lo gatillan, ahí le tiran tres tiros. Y después, yo que estaba arriba también, me tiró y no le salió y a mi nuera le pegaron en la panza y cuando la apunta, se le pone el nene más grande de 14 años adelante. Terrible. La golpearon ayer, quedó mal, quedó, viste. Y más los nenes, los nenes chiquitos que... No, una cosa de loco. Ahora, fíjate, Fer, algo que pensaba fuera de la nota que estamos escuchando, el dramático testimonio que hiciste del abuelo, digamos. Muchos toman esta decisión, no sé si es el caso de Diego, porque él obviamente habló de lo más importante que fue el robo y la pesadilla, los disparos, pero muchos toman la decisión de estacionar arriba de la vereda porque han dejado de meter los autos adentro de la casa para que no los afanen cuando entran a un garaje, o levantan o abren un portón. No sé si es el caso, pero también es una imagen que me sorprende, porque hasta es la llegada de una familia a un domicilio, y de repente, como no está en el video, los delincuentes claramente se cruzan por delante. ¿Acá él toma la decisión de subirse a la vereda como una mecánica de costumbre o tiene que ver con que vea a los delincuentes y es la acción que decide llevar adelante? No, es una mecánica habitual y como vos decías, yo recuerdo un informe de Telefe Noticias, seguramente ustedes también, durmiendo con mi auto, ¿no? Los que estacionan el auto prácticamente pegado al dormitorio, en la ventana que da la calle, pegado a la casa. Y así mismo lo estacionaba Diego, aparte de una manera cómoda también de bajar los bolsos, las heladeritas y demás, pero habitualmente hace eso, lógico, como medida de seguridad, en este caso, bueno, también como una comodidad. Lo que menos se imaginaron es que ahora ni van a ser sorprendidos por esta banda de salvaje, poniendo en riesgo la vida de todos y de este chiquito por nacer. Realmente dramático. En un momento nos contabas que como no podían llevarse el auto, ¿hicieron el intento de ingresar a la casa de la familia también? Claro. Uno de los delincuentes que es el que le apunta la panza le dice a Romina, abrime, abrime. Querían entrar a la casa, llevarse lo que fuese, porque en definitiva no se llevaron prácticamente nada. Un celular y algo de documentos personales, una billetera que no sé si Diego tendría ahí también algo de dinero, pero nada, nada comparado con el daño que dejaron, sobre todo en términos emocionales y psicológicos, porque más temprano nos decían en la familia, los chicos están todavía aterrados, aterrados. Anoche pasaron un momento de pesadilla, no han pegado un ojo y todavía llorando por lo que ocurrió. Y sobre todo para los más chiquitos que no terminan de entender bien cómo terminan en medio de esta situación de violencia y de agresividad y sobre todo preocupados por la mamá, porque saben que hay una criatura por nacer, un hermanito que está llegando a la familia y de pronto la ven tan expuesta a la violencia y a ese nivel de agresividad que no lo pueden elaborar. Va a ser, lamentablemente, va a ser para toda esa familia un recuerdo imborrable, Fer, que la noche anterior a que ojalá se pueda hacer hoy la cesárea porque esta mamá está en condiciones de poder afrontar el parto, si es así, va a ser el recuerdo ligado a ese nacimiento, o sea, no hay derecho a empezar la vida de esa manera, no hay derecho para una familia a tener que atravesar semejante espanto en un momento de tanta felicidad como es la llegada de un hermanito de un nuevo hijo, la verdad que es que ya el límite con los chicos se nos va corriendo, con Mauro hace menos de un año decíamos, che, los chicos vieron un acto de un asalto, ahora son protagonistas directos, lamentablemente, duele un montón. Estamos atentos, Fer. Mauro, ¿se acuerdan ayer? Sí, decime. Ayer en Villa Mar, en Loma del Mirador. Todos los días tenemos. Con la adolescente y con la nenita de 8 años a los gritos, pobrecitas desesperadas. Sí. Y también quedaron profundamente choqueadas por lo que tuvieron que pasar. Por eso digo, ya son protagonistas directos de la violencia. Nos quedamos con vos, Fer. Apenas sepas novedades o llegue el matrimonio para saber cómo está ella, si puede hoy internarse y dar a luz, nos llamás. Estamos muy atentos a ese caso. Por supuesto. Gracias, Fer. gran trabajo.